Para el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, Javier Estrada, han faltado en la administración estatal acciones de contención en toda esta zona conflictiva, en toda esta zona de la meseta Purépecha. Se deben dar con los responsables, además pide castigo ejemplar para los asesinos y si hacen falta acciones de contención, pero pues ya sinceramente como que se están acabando las ideas para, insisto, una región del Estado que no quiere soluciones. Y en lo que concierne al gobierno del Estado, también es un hecho de lamentar que no haya una contención ante estos hechos, sobre todo sabiendo que el conflicto en Aguazen venía gestándose de esta manera desde hace algún tiempo. Y ahora esperemos que la Fiscalía Estatal actúe en consecuencia y que investigue, que dé con los responsables y que haga valer el Estado de Derecho, llevándolos ante el juez con todos los elementos de prueba, a efecto de que haya un castigo ejemplar para los delincuentes que cometieron este arterio asesinato. Y por supuesto, en nombre de la Bancada de Acción Nacional, nuestras condolencias para los familiares, para la población de Nahuatl.